¿Y tú qué dices, Marina Ruiz? ¡Sabor! En un rato más me voy a marchar muy lejos Tengo que partir, llegué tarde a ti, me alejo No sé compartir lo que quiero más con toda mi fuerza Ya no puedo más, un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que saber que no es mi deber tener que marcharme Por causa de honor, perdona mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también platícale a él lo que me contabas Yo me marcharé haciendo una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más, pierdo mi sentido Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste O tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que saber que no es mi deber tener que marcharme Por causa de honor, perdona mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que le des lo que a mí me dabas Si quieres también platícale a él lo que me contabas Yo me marcharé haciendo una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más, pierdo mi sentido En un rato más me voy a marchar lejos de ti, mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!